La movilidad sostenible se alza, según los expertos, como una de las principales herramientas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aunque Murcia suspende en materia de transporte público. En el transporte público estamos a la zaga, los últimos de España, con una media exclusivamente de 36 viajeros habitantes de año, lo cual muy lejos de ciudades como Madrid con 240 o incluso cercanas como Alicante con 70. Por ello, para explorar las vías de mejora, la UCAN ha celebrado las novenas jornadas sobre movilidad y seguridad vial. Se requieren implementar medidas también de apoyo con el transporte público y tener en cuenta los diferentes modos de transporte para reducir en definitiva la congestión diaria de acceso a ciudades. Además, para analizar la movilidad en la región de Murcia, la UCAN creará un laboratorio de movilidad. Analizar la movilidad de toda la región de Murcia a partir de modelos de simulación. Va a ser un proyecto pionero dentro de la región de Murcia y también uno de los primeros proyectos dentro de España en una universidad. Novedad a la que se suma la elaboración de un plan de movilidad para el UCAN Murcia Club de Baloncesto. Y como proyecto pionero, va a ser el primer equipo ACB en tener un plan de movilidad propio para analizar los desplazamientos de los usuarios. Cuestiones que se estudiarán también a partir de septiembre en el nuevo curso de expertos en gestión y planificación de movilidad que se impartirá en la Universidad Católica de Murcia.